Ey yo colega madre del ciego, tu sabes, no publica tu muro que el gran amor viene fuerte ¿Tú has escuchado eso no? Toki Desmarque ¿Cómo están los manes de ahora? Solo peña en mi sepa, no entiendo a la gal Ella pide tra tra tra, por detra tra, yo le digo a la gal que los manes de ahora están Toki Desmarque, Toki Desmarque, vete con el que te lo buscaste Toki Desmarque, Toki Desmarque, vete con el que te lo buscaste Quiero mandar un máximo respect a todas aquellas personas que escuchan el Gran Gamboa Y también quiero mandar un máximo respect para toda la banda de 504 A Penta, a Wences, a Depayor, al Toika, tu sabes, no Este es el Gran Gamboa, mi tablón, tu sabes, va Bien, venimos fuerte Y también quiero mandar un máximo respect a toda la banda que me escucha en Belice Pam, pam, publica en tu mudo que el Gran Gamboa viene fuerte Y para a toda mi gente aquí en Guatemala, diversos lugares como Sacaba, Chiquimola, Chela, Chimaltenango Que me escucha, mi amiga Paula, mi amiga Gaby, a todos los que conocen Cepas Quiero mandar los machinos al respect y gracias por apoyarme en mi carrera musical Y yo también sé que tiene un inicio pero mi carrera no tiene un final Ajá, y quiero enfocar y agradecer a la compañía de Kesopamusic Por apoyar incondicionalmente mi carrera musical Sin que hay nada de cambio Más que saber cantar Y esto lo traigo por la pena, pa Gracias a ti, el candado, a The Original Juvicrap, a Gold Style, a toda la banda de la Google Style Tú sabes, que también afúa el talento fuerte Como aquí en Barrios Garifuna por Life Ey, mandad un máximo respect a mi primo Bultupanton Ey, yo Laquita ¿Qué es lo que está pasando? Usted va a volver a encontrar Y la próxima vez No te vas a sentar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!